DJ del Real de Jalapa, Veracruz No, no puede ser, tocando a mi puerta se apareció Esa chica del baile que me ligue, que con su minifalda me enloqueció Ella es diferente a las demás, me usa tarjeta y celular Me compra ropa de la mejor, y hasta los vicios ya me dan todo Y ahora estás, estás como quieres, tirado en la cama tomando vino Jugando a las cartas con tus amigos, gastándote la vida que ya te dio Y ahora estás, estás como quieres, tirado en la cama tomando vino Jugando a las cartas con tus amigos, gastándote la vida que ya te dio Jugando a las cartas con tus amigos, gastándote la vida que ya te dio No, no puede ser, tocando a mi puerta se apareció Esa chica del baile que me ligue, que con su minifalda me enloqueció Ella es diferente a las demás, usa tarjeta y celular Me compra ropa de la mejor, y hasta los vicios ya me dan todo Y ahora estás, estás como quieres, tirado en la cama tomando vino Jugando a las cartas con tus amigos, gastándote la vida que ya te dio Y ahora estás, estás como quieres, tirado en la cama tomando vino Jugando a las cartas con tus amigos, gastándote la vida que ya te dio Jugando a las cartas con tus amigos, gastándote la vida que ya te dio Yo soy el que soy el más popular, yo soy el más que un banchero Que se pasea por cualquier lugar, la gente se vuelve loca con este ritmo para gozar Porque dicen que yo tengo Porque dicen que yo tengo De los que bailan la cumbia, dicen que soy el más popular Yo soy más que un banchero que se pasea por cualquier lugar La gente se vuelve loca con este ritmo para gozar Porque dicen que yo tengo Porque dicen que yo tengo Nena, muere la cintura, ay qué rico Nena, échate pa' ya, déjame sentirme La santa, toda esa rosura Mira, que no puedo más Ay, mi vida, ya que ahora vas al pan Nena, muere la cintura Rico, mami Nena, échate pa' ya, déjame sentirme La santa, toda esa rosura Mira, que no puedo más Ay, muere la cintura Ya se va Ay, ya vamos Y dicen que yo tengo Para mi pan Y esto para todos los románticos en mi pan Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar Como pensé en que Esperaré Todo el tiempo que sea necesario Viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez quieres volver Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré En ese lugar En ese lugar Donde te ser mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Te esperaré Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres No sé Porque estás allá en el cielo Y me sorprendes llorando Búscala pronto Y dime que la quiero Que de verdad la quiero Amor mío Dime qué te pasa Dime qué te pasa Morelita del alma Dime qué te pasa Pero dímelo ya Dime qué te pasa Morelita del alma Dime qué te pasa Pero dímelo ya Dime lo que te está pasando Cuéntame ¿Por qué estás cambiando? No dejes que mueran Este amor divino Que nos prometimos Con la ilusión Dime qué te pasa Morelita del alma Dime qué te pasa Pero dímelo ya Dime qué te pasa Morelita del alma Dime qué te pasa Pero dímelo ya Y dime morena Por fin Dime qué te pasa Dime qué te pasa Morelita del alma Dime qué te pasa Pero dímelo ya Dime qué te pasa Morelita del alma Dime qué te pasa Pero dímelo ya Dímelo Dime qué te pasa Dime qué te pasa Morelita del alma Dime qué te pasa Morelita del alma Morelita del alma Pero dímelo ya Dime qué te pasa Morelita del alma Dime qué te pasa Dime qué te pasa, frega, dime allá Dime, morena, ¿por qué? Y ahora vais a escuchar algo flamenco, hombre Venga, venga Vuelve, vuelve Mira tu pianeta Llévame ese piano, hombre Mala, Mala Morena Llegó a la gracia, viene, viene Y ya se va, para allá Y ya se va, para allá Y ya se va, para allá Venga, venga ¡Gracias! 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 No te riesmás a mal por qué sentimos las que siempre ¡Gracias! 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 Y el consejo dice sistema ¿Qué creen? La abuelitaave se cambiara por el oro Y un caperucita no sabía lo que iba a pasar Cuando llega le pregunta ¿Por qué tienes esas orejotas tan peluras y mayúsculas? El papado pone carita de idiota y dice que hay y gozada para oírte mejor Y la niña dice que era de los ojos que no viene contesta muy tranquilo para verte mejor La nena se va a llorar y le vuelve a preguntar ¿Para qué se saló? ¿Qué te agarrota? ¿Qué quieres hacer nada donde sea para comerte mejor? El lobo dice que ya el punto va a terminar Y se pone un par de botas coloradas y la chota de mi sacerucita vamos a visitar Oye, mano, sube, 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 sube ¡Salea! ¡Salea! No quiero nada de ti Nada, nada No quiero nada de ti Nada, nada Así no quiero sentir Para nada Todo ha terminado y no quiero estar aquí No quiero sentir el amor, no voy a aguantar No voy a llorar y leiré cuando me enfoques Porque ya la gente me hizo llegar No quiero nada de ti Nada, nada No me siento como para nada No quiero nada de ti Nada, nada Así no quiero sentir Nada, nada Me voy a marchar No quiero vivir preso Quiero mi fantasía Me llamo que tengo tu amor No quiero nada de ti Nada, nada No quiero ser tu amor Nada, nada No quiero nada de ti Nada, nada Así no quiero sentir Para nada Me voy a marchar Lejos No quiero vivir preso No quiere ser tu amor No quieroarde sí Nada, nada Así no quiero seguir Para nada, para nada, para nada, para nada Una vez me confieses, mi amor, recuerdo aquí Entonces ella dice, me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver, me pides y se está Y ahora que la vuelvo a ver, me pides y se está ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual DJ del Real de Jalapa Veracruz Ella dirá, vivo solo por Por tu amor, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual Que ayer nos gusta Y con calor, ella dirá Vivo solo por tu amor Y una vez me confieses, mi amor, recuerdo aquí Que todo se acercaba, dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver, me pides y se está Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual Igual que ayer nos gusta Igual que ayer nos gusta Y con calor, ella dirá 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 Vivo solo por tu amor, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? ¿Qué tal si tú? ¿Qué tal si tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual Haces igual que ayer nos gusta Y con calor, ella dirá Y con calor, ella dirá Vivo solo por tu amor Si tú sabes que todo mi amor es para ti Que te quiero, que te necesito Siempre junto a mí No hagas canso de lo que te digo Si todo es mentira, piense en nuestro amor Quiero ver cómo son las cosas Quieres separarnos No debes creer Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú y yo Si desde el día En que te miré Me enamoré Y mi cariño Y mi corazón Te lo entregué Tú no entiendes Cuanto yo te quiero Si eres mi anhelo Mi felicidad Mi felicidad Y callar Díjate Las cosas Que solo lastiman Tu corazón Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú y yo Música Y mi amor Si ese día En que te miré Me enamoré Te enamoré Mi cariño Mi corazón Te lo entregué Si tú no entiendes Cuanto yo te quiero Si eres mi anhelo Mi felicidad Callar De esas cosas Y solo lastigan Tu corazón Nuestro amor Juntos para siempre Solo esto existe Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Mi dulce y yo Mi dulce y yo Es para mi coche Mi amor Es para ti Adán y Brian Desde New York Como la goza Música 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 Qué bonita estás Cómo me gusta tu sonrisa Tus labios rojos me fascinan Verdad de Dios, qué linda estás Qué bonita estás Qué preciosura, qué chulada Desde hace mucho que te fuiste Mira cómo vienes a dar Quipa güey, quipa güey, hey Te han volado los dos Caspado, chapado y parrillo Sin tiñere El domingo que me encuentro una chamaca Solo al verla me latió el corazón Qué le digo señorito, usted me gusta Pero ella me encantó esta canción Una viuda que en la fiesta se meñaba Le sonaba duro, duro al barcilón Qué le digo, me permite usted una pieza Y lo mismo que me canta esta canción Eres casada, eres casada Y además, chapurri barrigón Eres casada, eres casada Y además, chapurri barrigón La lluvia, señorito, c-pia La lluvia se algame y la calle Y le dije señorita qué razón Que me lihat, remuncie a la cabeza Es lo mismo que me entorno en esta canción Si a una chava yo le hablo y en la brilla Y más tarde le hablo a otra en la brera en ser Me contesta con la misma melodía Ya ni frica, ya no sé qué voy a hacer Eres casado, eres casado Y es de amor, ya por arriba, arriba Eres casado, eres casado Y es de amor, ya por arriba, arriba Ya ves, te lo dije que no te casaras ¿Cómo sufres? Eres casado, eres casado Y es de amor, ya por arriba, arriba Eres casado, eres casado Y es de amor, ya por arriba, arriba Y es de amor, ya por arriba, arriba Eres casado, eres casado, y el demón te vuelve a regar. Eres casado, estás a un lado, y el demón te vuelve a regar. Y sigue la mata pisando. Yo no dejo la bebida, yo no dejo la cerveza, porque la mujer que quiero por mía, hoy no se interesa. Yo no dejo la bebida, yo no dejo la cerveza, porque la mujer que quiero por mía, hoy no se interesa. A ese tan ingrata, a ese tan ingrata, a ese tan ingrata, a ese tan ingrata. Ella piensa que la quiero con vos, desde el mes me mata, ella piensa que la quiero con vos, desde el mes me mata. Lleva a guardia, empezando. Cuando yo la conocí, yo era el dueño de su beso, hoy de su querer ingrato, solo recibo desprecio. Espero que llegue el día que con la misma fiereza, el destino que cobra la pañe, no seas tan perversa. A ese tan ingrata, a ese tan ingrata, a ese tan ingrata, a ese tan ingrata. Ella piensa que la quiero con vos, desde el mes me mata. Ella piensa que la quiero con vos, desde el mes me mata. Para los consentidos, Pani, Adrián y Marianito. Tres lindos continuitos. Una verdad. Una verdad. A ese tan ingrata, a ese tan ingrata, a ese tan ingrata, a ese tan ingrata. Ella piensa que la quiero con vos, desde el mes me mata. Ella piensa que la quiero con vos, desde el mes me mata. Con cariño, para todas las morenitas Ese cariño que corto estoy sintiendo, me está matando Y esa sonrisa tuya que ve en tu boca, me gusta más Y es que por las mañanas cuando despierto, de ti me acuerdo Paso el día completo y por las noches, vuelvo a pensar Padre, mi ayayay, corren a mí en mi corazón Solo hay espacio para los dos, ya no soporto acabar que esperar Si me das cariño, te doy pasión, si me das un beso mi corazón Solamente dime, morena mía, si me quieres Y ese cariño que corto estoy sintiendo, me está matando Y esa sonrisa tuya que ve en tu boca, me gusta más Y es que por las mañanas cuando despierto, de ti me acuerdo Paso el día completo y por las noches, vuelvo a pensar Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Mi corazón solamente dime, morena mía, que si me quieres. DJ del Real, de Jalapa, Veracruz. ¡Ay, ay, 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 ay! Morena mía en mi corazón, solo hay espacio para los dos, ya no soporto esta larga esperada. Si me das cariño, te doy pasión, si me das un beso, mi corazón, solamente dime, morena mía, que si me quieres. ¡Ay, ay, 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 ay! Morena mía en mi corazón, solo hay espacio para los dos, ya no soporto esta larga esperada. Si me das cariño, te doy pasión, si me das un beso, mi corazón, solamente dime, morena mía, que si me quieres. Morena mía, que si me quieres. ¡Wipa, güey! ¡Ey! Yo quiero bailar con Marta Alicia, hay hombre que negra tan sabrosa, cuando toca un porro se alborota. Así que me gustas candelosa, así que me gustas candelosa. Hoy es tan contento, si me corresponde, si soy de alegría, tengo que gritar a mi hombre. Recuerdo la noche en que la vi, como palpito mi corazoncito, pero lo que a mí más me gustó, estos lindos ojos picaritos, pero lo que a mí más me gustó, estos lindos ojos picaritos. Voy a estar contento, si me corresponde, si soy de alegría, tengo que gritar a mi hombre. Oye, ¿qué te dura la tomaza? ¡Vamos! Entonces vamos a bailar. ¡Vamos! 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 Y ahora con ustedes, la nueva onda de explicar. Te convenciste que yo te hago falta, ya te convenciste que ya no es igual, porque en tu asilado te creíste muy alta. De mi cariño quisiste mirar, pero ten en cuenta que todo se paga, de lo que me hiciste tendrás que pagar, pues de mi cariño ya no pides nada, de lo que hiciste te arrepentirás. Me despido de ti para siempre, me despido sin darte un adiós, yo prefiero vivir en esta muerte, que volver a juntarnos los dos. Me despido de ti para siempre, me despido de ti para siempre. Me despido de ti para siempre, me despido de ti para siempre, me despido sin darte un adiós, yo prefiero vivir en esta muerte. Me despido de ti para siempre, me despido de ti para siempre. Me despido de ti para siempre, me despido sin darte un adiós, yo prefiero vivir en esta muerte, que volver a juntarnos los dos. Me despido de ti para siempre, me despido de ti para siempre. Me despido de ti para siempre, me despido de ti para siempre. Me despido de ti para siempre, me despido de ti para siempre, me despido de ti para siempre. Me despido de ti para siempre, me despido de ti para siempre, me despido de ti para siempre. Me despido de ti para siempre, me despido de ti para siempre, me despido de ti para siempre. Me despido de ti para siempre, me despido de ti para siempre. Me despido de ti para siempre, me despido de ti para siempre. Me despido de ti para siempre, me despido de ti para siempre. Gracias por ver el video. DJ del Real de Jalapa, Veracruz. DJ del Real de Jalapa. 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 Nuevamente, desde la ventana de la patria, la gran casa. La gran casa. ¡Ese es mi perrito! ¡Perro guardia! ¡Ese es mi perrito! ¡Ese es mi perrito! ¡Bravo! 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 Y ¡se armó grande la casa! ¡Eh-veja, jajaja! Tantas, vacas, blancas, gordas Ricas, redonditas y... Gracias a esas chicas por haberme hecho tan feliz Nimas feas, lucas, serias,��as y morenas también Gracias a esas chicas por haberme hecho también DJ del Real de Zalapa Veracruz El 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 Real de Zalapa Veracruz Buy, 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 buy.. buen fuerza escan주 muy bonito Quiero yo cantar a mi ciudad, la tropica cerca de tu mano Quiero yo decir que sus palmeras arrollan el sol al despertar Quiero yo decir que sus mujeres tienen bellezas y papas Que son alegres, que bailan cumbia, tus corazones a ver nada Que son alegres, que bailan cumbia, tus corazones a ver nada Es contigo, Tamauligas, mi ciudad que se encanta Es contigo, Tamauligas, mi cantivo tromita Quiero yo decir que sus mujeres tienen bellezas y papas Que son alegres, que bailan cumbia, tus corazones a ver nada Que son alegres, que bailan cumbia, tus corazones a ver nada Es contigo, Tamauligas, mi cantivo tromita Es contigo, Tamauligas, mi cantivo tromita Y ahora, como dice el tiburón Talla, 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 muela Y esto está, que se quema Mujera Mujera Porque si no, todo lo veo Y el teclado está que se quema 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 En señales Y el teclado está que se quema 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 Música Ahora todos vamos a bailar, con la burbuja vamos a gozar Allá, acá, bailando con sabor, al ritmo que toca Mr. Sandor Música Ahora todos vamos a bailar, con la burbuja vamos a gozar Allá, acá, bailando con sabor, al ritmo que toca Mr. Sandor Música Y esto sucedió en Baker Pierce California, desde la ventana del mundo Cállate, cállate, cállate Dime ventanas a tu casa primero, conmigo Música Nunca pensé que algún día, me faltaría como una traición Música 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 Juraste que me querías, poniendo tu mano en el corazón Música Como que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo quiero por mi amor Música Y duélale a quien me duela, esto es la granja, y se acabó Música Música Nunca pensé que algún día, me faltaría como una traición Música Tu falso amor me dejó, herido del corazón Música Con tus ardientes caricias, mi cruz me sufrujo, me hiciste soñar Y me dirás que el suelo que dice en la vida no se te olvida Oye, yo sé, estoy a la burla, no va a ser inesperado Juraste que me querías, poniendo tus manos en el corazón Falsas, promesas de amor, me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba, me diste de alma, el dolor y el traidor Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, yo juro por el dios Y queréis ser mi comandante Pique, nos vamos a Detroit, allá con Chilis Pique, del Real, de Jalapa, Veracruz Pique, del Real, de Jalapa, Veracruz Jalapa, Veracruz Pique, del Real, de Jalapa, Veracruz Bailalo, 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 bailalo morena linda Bailalo muy grande y linda, en el ritmo es para ti Bailalo, 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 bailalo morena linda Bailalo muy grande y linda, en el ritmo es para ti Yo te digo a la fiesta, ven conmigo a la fiesta, bailarás con la gaza Yo te digo a la fiesta, yo te digo a la fiesta Ven conmigo a la fiesta, bailarás con la gaza, yo te digo a la fiesta Bailando, bailando, bailando por esta linda Bailando mi gran vida, que te detrás para ti Bailando, bailando, bailando por esta linda Bailando mi gran vida, que te detrás para ti Yo te digo a la fiesta, ven conmigo a la fiesta, bailarás con la gaza Yo te digo a la fiesta, yo te digo a la fiesta Ven conmigo a la fiesta, bailarás con la gaza, yo te digo a la fiesta Yo te digo a la fiesta, ven conmigo a la fiesta Bailarás con la gaza, yo te digo a la fiesta Yo te digo a la fiesta, ven conmigo a la fiesta Bailarás con la gaza, yo te digo a la fiesta Bailarás con la gaza, yo te digo a la fiesta La, 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 la Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta, bailarás con la garganta. Yo te invito a la fiesta, bailarás con la garganta. Yo te invito a la fiesta, bailarás con la garganta. Yo te invito a la fiesta, bailarás con la garganta. Yo te invito a la fiesta, bailarás con la garganta. Yo te invito a la fiesta, bailarás con la garganta. Yo te invito a la fiesta, bailarás con la garganta. Yo te invito a la fiesta, bailarás con la garganta. Yo te invito a la fiesta, bailarás con la garganta. Yo te invito a la fiesta, bailarás con la garganta. Yo te invito a la fiesta, bailarás con la garganta. ¡Gracias! 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 Dj del Real de Calaba de la zuza Chupa que chupa, el payaso tan muerde que huele, el limón verde bate que bade, el chocolate. Y nos vamos cada quien en su caballito. ¡Hap, ap, ap! ¡Qué le digo, señor! ¡Muy bien! Me voy, me voy, me voy, ya regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, me voy, me voy, ya regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. La cosa no es de ti, tampoco miraré, si no encuentro la culpa, entonces no te quieres. Te dudaste de mí, sin consideración, quieres ganar conmigo al gato y al ratón, al gato y al ratón. Conjabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, conjabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Y le digo, me voy, me voy, me voy, ya regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Habláis que con el tiempo de ti me olvidaré, habe largo de todo el tiempo de ti me olvidaré. Si no encuentro la culpa, entonces te quiero Te doyaste de mí, sin consideración Querías jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Tú eras gato y yo Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración